El aumento en la cantidad de personas que habitan en la región, combinado con el uso desmedido del servicio eléctrico, ocasionó que entre el periodo 2000 y 2012, el consumo de la electricidad en Centroamérica se duplicara, pues pasó de 22 mil a 37 mil 500 gigavatios por hora al año. Pero ¿sabe usted cuáles son los países que gastan más o menos energía en la región? Son los costarricenses, panameños y beliceños los que hacen más uso de ese recurso a nivel regional. En esas naciones los habitantes consumen entre 1500 y 2000 gigavatios hora por persona de manera anual, mientras que el resto de países en promedio suman entre 500 y 750 gigavatios hora. En contraste, es Nicaragua, el país más ahorrativo en ese sentido. A pesar de esos indicadores, hay algo positivo, y es que el uso de energías renovables va en aumento. Según el Estado de la región, en 2011, el 60% de la electricidad en Centroamérica se produjo a partir de fuentes limpias, principalmente hidroeléctricas, las cuales se representaron el 42% de la generación regional, seguido por el petróleo con 37%, luego otras fuentes renovables como la geotérmica y eólica con 17% y 4% respectivamente. Estas proporciones cambian sustancialmente, según el país. En Costa Rica, más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables. En Guatemala y El Salvador, la cantidad es cercana al 65%, mientras en Panamá, Honduras y Nicaragua, la generación a partir de fuentes limpias corresponde al 52%, 44% y 34% respectivamente. Entre el 2000 y 2011, los países siguen tendencias contrarias en la composición de la generación de energía eléctrica por tipo de fuente. En Guatemala, Nicaragua y El Salvador aumentaron de forma importante la generación a partir de otras fuentes renovables. Eso permitió disminuir su dependencia al petróleo. En sentido opuesto, Panamá, Honduras y Costa Rica aumentaron su dependencia del búnker en ese mismo periodo. En China, Gracias por ver el video.